El eurodiputado José Ramón Abausa envió este lunes una carta a los estados miembros del Parlamento Europeo, en la cual pide agilizar las sanciones en contra de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En su red social de Twitter manifestó que la represión no cesa en Nicaragua y día a día me preguntáis por qué no llegan las sanciones de la Unión Europea. Tenéis razón, por eso he decidido dirigirme a los que deben de dar el siguiente paso, la respuesta europea. Abausa les recordó en la carta a los estados miembros que la resolución celebrada, la decisión de adoptar en el marco jurídico la imposición de sanciones e instaba la rápida elaboración de la lista de individuos y entidades que deberían ser objeto de medidas restrictivas por su papel clave en la represión violenta de las protestas. El régimen de Daniel Ortega continúa tratando de adoctrinar a los miles de estudiantes en las diversas escuelas públicas del país, incluyendo en los textos de estudios historias del Frente Sandinista de Liberación Nacional, así como personas emblemáticos de la lucha sandinista. En esta ocasión en los libros de texto de inglés se encuentran las historias e imágenes del dictador Daniel Ortega, de su esposa la sancionada Rosario Murillo, así como la policía sandinista, que es la principal organización responsable de los asesinatos de más de 300 nicaragüenses a raíz de la crisis que inició el pasado 18 de abril del 2018. Un total de 8.080 bachilleres lograron obtener un cupo en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Unan Managua, después de haber aprobado el examen de admisión que se realizó el pasado 26 de enero. De ese total, un 77.90% son estudiantes procedentes de escuelas públicas y un 22% de colegios privados. Para este año, la Unan Managua dispuso de 10.360 cupos y se presentaron a hacer el examen de admisión. Más de 13.000 bachilleres, les informó Héctor Rosales.